Todo este muelle es el que está dedicado a los cruceros. La segunda parte ha sido una salida en vaixell, donde puedo ver de prop los terminales que hay, los futuros terminales también nos han explicado en qué dirección va, la terminal de containers y también la manera en que se traga el vaixell de un crucero y los otros buques o los otros vaixells de containers. Finalmente hemos ido con el Giovanni, hemos hecho una visita por todo el fórum, y hemos explicado más bien los trabajadores, las sus funciones, hemos podido ver por dentro de las oficinas de Dream Aldi Lines. He explicado cuáles son los diferentes departamentos, el de marketing, el del call center, cómo funciona y ver cómo una compañía gestiona todo este movimiento tanto de carga como de pasajeros y ver realmente lo que se mueve día a día dentro de un port desde el punto de vista de un trabajador y no solo cuando eres un pasajero, que es lo que siempre uno más puede llegar a ver. ¿Qué es lo que ha creado en el mundo? Me ha creado mucho la atención el movimiento de personas que tiene. Me ha dicho una data, únicamente un 1% de la población española ha hecho un crucero. De hecho, si es un mundo que está para explotar, creo que podemos encontrar muchas salidas de turismo, tanto en turismo como en marketing, parece que puede ser una salida para todos nosotros. Nosotros al principio nos decían que teníamos una doble titulación de turismo y administración de empresas, que sería enfocada en gestión de hoteles, no es cierto. Intentan formar de la mejor manera, porque tú decideixes cap a qué blanca puedas ir y siempre tengas aquella base desde todos los puntos de vista. Y entonces ya cada uno va encontrando los concursos, el que más le gusta, el sector que más le gusta y con esto puede ir configurando su perfil y lo que él quiere dedicar. No es cierto que porque estudiamos esta carrera, solo haguemos de estar enfocados en este sector. Y he encontrado en esto una sorpresa positiva, en el sentido de que yo esperaba una mica más gestión de hotelera, el perfil que parece que tenemos, y no es verdad. Y estas sortidas, por ejemplo, lo demostran. Y ahora, vamos a trabajar en esto. Vamos acá! Gracias.